¡No! Así pues, ¿por quién vamos a votar? ¡Por el Chino! Y por el Congreso, ¿por quién vamos a votar? ¡Perú 2000! ¡Perú 2000! Muchas gracias amigos, el entusiasmo de Lima, de Arequipa, de Huancayo, que se contagia al Perú entero, al triunfo, a la victoria. ¡Chino sí, otro no! ¡Chino sí, otro no! ¡Chino sí, otro no! Lo que acaba de manifestar el doctor Francisco Tudela, jurista, reconocido internacionalmente en la pura verdad. No puede haber un gobierno que maneje los asuntos del Estado si es que se maneja a través de un pacto de gobernabilidad donde cada uno quiera agarrar la mejor tajada. Ahora, eso sería hacer perder rumbo al Perú. Por ello la propuesta que hace el doctor Francisco Tudela es elegir al presidente, al chino y en el Congreso, Perú domita bien, marquen los cruces en esa cédula. Perú domita bien, Perú domita bien, Perú domita bien. ¡Eso! Ese es el aire, ese es el ritmo, que a todos te encanta. El ritmo del chino, ya está en la costa, ya llegó a la sierra, también en la selva. El ritmo del chino, y se baila así, y se mueve así, el ritmo del chino, es el de Perú 2000. Y te gusta así, y me gusta a mí, el ritmo del chino, es el de Perú 2000. ¡Arria! Chino, 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 Chino. tiene el día 9 de abril una decisión trascendental que tomar y no corresponde a nosotros, ciudadanos peruanos decidir ese destino el destino que nosotros elegiremos será el del progreso y el bienestar y no un destino que vaya y nos lleve a la deriva ese destino lo garantiza y lo ha demostrado Perú 2000 Perú 2000 Perú 2000 Perú 2000 Perú 2000 Perú 2000 Chino Presidente Chino Presidente Chino 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 Y aquí nuevamente antes de terminar Baje los carteles No, la música va a continuar con Rossi Guara Tenemos que hacer nuevamente las preguntas ¿Cuál es el gobierno que es capaz de crear el seguro materno infantil? El del Chino ¿Cuál es el gobierno que puede dar el seguro social a las madres de los comedores populares del vaso de leche? El Chino ¿Cuál es el gobierno que le puede dar cientos de miles de títulos de propiedad en estos asentamientos? Le hemos demostrado capacidad ¿Cuál es el gobierno que le puede dar seguridad? Seguridad para que podamos caminar libremente sin tener que sufrir los efectos de un atentado terrorista o de un asaltante o un delincuente Es Perú 2000 ¿Cuál es el gobierno que puede canalizar esos recursos para hacer carreteras de penetración al interior del país? Las pistas asfaltadas en los asentamientos humanos para transformarlos en urbanizaciones populares Es el gobierno de Perú 2000 Esa es la capacidad con que entramos a esta campaña Que lo no lo siguen Que lo no lo siguen Este es el baile Este es el ruido Que a todos se engarra El ritmo del Chino Ya está en la ciudad Ya llegó a la sierra También y la selva El ritmo del Chino Y se va a ir así Y se va a ir así ¡Chino presidente! Y me gusta a mí, y me gusta a mí El río del chino es el de Perú y Urupe ¡Arriba! Ustedes me conocen, tengo la costumbre de ofrecer solamente lo que se puede realizar, lo que se puede cumplir Hola, muchas gracias Me he traído mi viejera, mi lapicero, muchas gracias Y entonces cuando yo les he hablado de profan, de apoyo a los comedores populares De la modernización de la educación, del acceso a la salud, de la construcción de infraestructura De transformar los asentamientos en urbanizaciones populares La mejor garantía es esta propuesta, la propuesta de Perú 2000 Y el día 9 de abril lo vamos a reafirmar Vamos a cuidar nuestros votos Primero, marcando adecuadamente, correctamente su decisión Perú 2000 Y aquellos que son personeros Cuidar que esos votos no sean modificados Porque el día 9 de abril se va a manifestar la voluntad popular Ahora puede ser que sea segunda vuelta o primera vuelta Así somos los de Perú 2000 Tenemos optimismo, confianza, seguridad, porque estas propuestas son serias Y entonces yo les pregunto y les propongo Levanten la mano los que están Que Perú 2000 ganará el 9 de abril en primera vuelta Chino, primera vuelta Chino, primera vuelta Chino, primera vuelta Otra gracias Y se mueve así El ritmo del chino es el de Perú 2000 Y te gusta a ti Y me gusta a mí El ritmo del chino es el de Perú 2000 Chino Arriba Chino Chino, 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 chino 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 Chino, 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 chino El ritmo del chino El ritmo del chino Chino, 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 chino El ritmo del 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 chino ¡Chino, chino, chino! ¡Chino presidente! ¡Chino presidente! Este es el baño, este es el ritmo Que a todos te encanta, el ritmo del chino para volver a saludar a la muchedumbre que se ha congregado en este mítico de cierre de campaña. Esta es una transmisión en directo que en forma ininterrumpida les estamos llevando de esta última actividad de Perú 2000 y de esta campaña electoral. El ingeniero Alberto Fujimori ahora sí se ha despedido del público. Y ahora sí se está retirando hacia la parte posterior por donde ingresó. Nosotros continuamos transmitiendo en directo Erick Pereira, no sé si tienes alguna otra información Álvaro, vamos a tratar de conversar con el candidato presidente Estamos en vivo para América Televisión Vamos a ver si podemos sacar algunas impresiones del candidato presidente Este es el ritmo que a todos encanta El ritmo del chino que está en las costas Presidente, para América Televisión Una multitudinaria recepción Se acabó la campaña presidente, ¿cuáles son las expectativas para las elecciones? Se ha cerrado la fecha en que se permite hacer campaña proselitista Creo la campaña de Perú 2000 ha sido corta Pero ha llegado, ha ganado porque la gente tiene confianza Y nuestras propuestas son concretas Son concretas, pero fundamentalmente Que este gobierno del chino ¿Qué invocación con el electorado de este domingo 9 de abril para que vaya a votar, presidente? Seguro, seguro que todo el electorado va a defender su voto, su voluntad ¿Qué le parece las opiniones de la OEA que han cuestionado alguna forma el proceso electoral? Con observaciones que permiten, que si bien hay imperfecciones, permite llevar a cabo adelante este proceso democrático Y de esta manera se retira el candidato presidente al finalizar este mitin de cierre de campaña En el Paseo de la República, donde más de 150.000 personas se han reunido esta noche En el cierre de campaña de la Alianza Electoral Perú 2000 Álvaro, ¿tienes más impresiones? Sí, sí, por aquí se están ya terminando de retirar algunos candidatos al Congreso Hay algunos otros que se han ubicado en la parte principal del estrado La música aparentemente va a continuar con Rossi Warren en algunos instantes Para todo este público que permanece todavía A pesar de que el candidato Alberto Fujimori ya se retiró Pero aparentemente la fiesta del cierre de campaña Continúa todavía por algunos instantes más hasta la medianoche Esta es una transmisión en directo vía microondas Desde esta zona de nuestra capital Nosotros, Eric, no sé si Pablo nos está escuchando ¿Tienes alguna otra inquietud? Sí, Álvaro, tan solo felicitarte a ti y a Eric por esta transmisión Nosotros vamos a dar por concluida nuestra transmisión especial Desde el Sanjón Y vamos a dar una pausa Y volvemos con ustedes amigos En breves minutos con América Noticias Permiso ¡Gracias!